Bueno, con esto de hablar de Chile todo el tiempo, hemos olvidado un poco a Bolivia, que no hay que descuidarlo, Bolivia tiene ese tema de Evo, su reelección, si llega, si no llega, si gana en primera vuelta, si hay balotage, hasta ayer no estaba claro, pero nos avisaban amigos argentinos que viven ahí, que el tema no era tan fácil, no solamente la elección, la reelección, sino la metodología y además todo el sistema social empezaba a tener problemas, contagiado de alguna manera por esto de Chile, después se había hablado también de contagios en Costa Rica, ya veníamos de Ecuador, no es fácil lo que está pasando, así que recurrimos al amigo, colega Diego Viamont, periodista de Bolivia, para que nos cuente cómo está pasando hoy, en la mañana del miércoles, hola Diego, yo soy Mauro Viale, mucho gusto. ¿Cómo está Mauro Viale? Buen día, en Bolivia no se están viviendo jornadas para nada tranquilas, hay muchos problemas desde el día de las elecciones, que no han parado hasta el día de ayer, en horas de la noche, y para hoy se perdió jornadas mucho más complicadas todavía en el país. ¿Pero qué pasó más allá de la elección, lo de Evo Morales y demás? ¿Qué es lo que está complicando? ¿Salió alguna variable parecida a la chilena o no? Ah, lo que está complicando es la falta de credibilidad en el Tribunal Supremo Electoral, ese es el gran problema en nuestro país, lo que sucede es que hasta el momento no tenemos los resultados oficiales de las elecciones, sería previsto un conteo rápido, que por primera vez lo aplicaba el Tribunal Supremo Electoral, y el Tribunal Supremo Electoral había señalado que hasta las 10 de la noche del día domingo, día de las elecciones, teníamos ya casi los resultados al 100% de actas transmitidas y de actas que iban a ser verificadas a través del sistema denominado TREP. El sistema TREP es justamente el de conteo rápido oficial del mismo tribunal. Sucede que el día domingo, faltando 10 minutos para las 8 de la noche, la hora que está habilitada por ley para conocer los datos, el tribunal saca los primeros datos con una diferencia de 6 puntos entre Evo Morales y Carlos Mesa. El tribunal suspende después abruptamente esa publicación de los datos, y ahí se genera toda la confusión. Nadie sabía por qué el tribunal había dejado de mostrar los datos de ese conteo rápido oficial, y aquí en el país el problema es que el mismo tribunal habilitó solo a una empresa encuestadora que se llama Vía Ciencia para dar a conocer los primeros resultados a boca de urna. La empresa que tenía que entregar los datos a todos los medios de comunicación a las 8 de la noche, no lo hizo a las 8 de la noche, lo hizo a las 8 y media de la noche, y con datos que son cuestionados por absolutamente todos, aunque da los resultados de esta empresa Vía Ciencia una segunda vuelta. Pero claro, no son oficiales. El tribunal supremo electoral vuelve a iniciar y vuelve a publicar este conteo rápido 23 horas después, 23 horas después del día domingo a las 8 de la noche cuando suspende el conteo rápido. Y cuando lo vuelve a publicar, la línea entre, o los puntos en todo caso, entre Evo Merales y Carlos Mesa, se distancien mucho más, mucho más. Tanto es así que faltaba menos de un punto para que no exista segunda vuelta electoral. Y eso enciende al país. Ahí comienzan los problemas, ahí el día lunes y a las 9 de la noche comienzan las manifestaciones, sale Carlos Mesa a pedir a sus militantes y a la gente que salga a hacer vigilia a los tribunales, a defender el voto ciudadano y justamente el lunes en la noche cuando en Potosí, en Sucre, en Cochabamba, en La Paz, en Santa Cruz, en Pando, la gente sale y genera destrozos en los tribunales electorales. En Potosí han quemado el recinto, en Sucre también han quemado el recinto, se registran diversas manifestaciones y enfrentamientos con la policía, porque toda la gente va a los tribunales electorales departamentales a intentar tomar, protestar en el lugar y se tendrán los tribunales. Esto no se calmó el día de ayer. Hay dos cómputos ahora, uno es del famoso TREP, el conteo rápido, que ha quedado paralizado en el 95.86%. Y en el 95.86% le dan la victoria a Aero Morales, en una primera vuelta por once décimas, 10.20. Pero el día de ayer, ahora, la mirada está puesta en el conteo oficial, el cómputo oficial, que también sale del mismo órgano electoral. Y este cómputo oficial, que ayer se ha detenido, y estoy viendo los datos en este preciso momento, en el 96.63% le está dando a Aero Morales cada vez la victoria en primera vuelta. Están a 9.48 puntos, 9.48 puntos de diferencia entre Aero Morales y Carlos Mesa. Pero claro, falta un 3% del conteo de actas y esto podría ir a favor de Evo Morales y por una décima, quizás, no existe la segunda vuelta. Entonces, se ha perdido la confianza en el Tribunal Supremo Electoral, que eso es lo que sucede en el país. Además de eso, la Organización de Estados Americanos ha salido a cuestionar por qué el tribunal ha suspendido justamente ese conteo rápido y ha pedido explicaciones. Y dice que no hay justificación para los datos que después de 23 horas se conocieron que le iban muy favorables a Aero Morales. La iglesia se ha sumado a este pedido. Ayer ha habido dos importantes renuncias en el país. Una de Antonio Costas, que es vocal nacional del Tribunal Supremo Electoral y que puso su carta de renuncia denunciando que a él, siendo vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, le dejaron fuera de la decisión de sala plena de suspender ese conteo, de no publicar el famoso conteo rápido y esperaba que con su renuncia el país trate de pacificarse. Salió al mismo tiempo la presidenta del Tribunal Supremo Electoral casi con lágrimas a decir que no estaban cometiendo fraude y en Sucre una vocal del Tribunal Electoral Departamental también renunció y dijo que ella no iba a ser parte de un fraude. O sea que la situación es bastante complicada todavía en el país. No se tienen los resultados al 100%. Espera que esta jornada, ese 3,5% que falta por computar, se ha computado y se ven los resultados generales. Así que hoy sabremos. Esa es la situación, la figura que se ve en el país. Hoy sabremos si Evo ganó o no ganó. Sí, seguramente. Bueno, de que ha ganado la selección, o sea, ha ganado con votos. Pero no llega a lo que estipula la ley. No, por eso digo. No llega a un 50% más uno. Y ahora la distancia entre el primero y el segundo tiene que ser superior a 10 puntos para que no exista justamente una segunda vuelta electoral. No, por eso digo. Hoy sabremos si hay segunda vuelta, si hay primera vuelta. Hoy se sabe. Sí, hoy conoceremos aquello. Pero hoy en el país ha comenzado un paro convocado por comités cívicos en Santa Cruz por la plataforma denominada CONADE, que es el Consejo Nacional de la Democracia, que está en oposición al presidente Morales desde mucho antes. Y en La Paz, en Santa Cruz y en Cochabamba, que prevé, por lo menos que se acate de alguna manera, este paro que invita a la población a no realizar ningún tipo de actividad o bloquear las calles. Es muy difícil que se vea un paro total en el país, pero sí genera conflictos con ciertos grupos y la policía. Bueno, excelente, Diego. Muy amable por tu informe. Ojalá que esté todo bien en Bolivia hoy. Gracias. Un abrazo grande a la distancia. Buen día, hasta luego. Gracias, Diego. Diego Biamont contó muy bien, periodista de Bolivia, contando de qué se trata electoralmente. Gracias.